Dos historias. Mi nombre es Vania Ivette Perea Vázquez. Mi profesión es Licenciatura en Finanzas. Mi nombre es Juan Antonio Telo Martínez. Mi profesión soy Administrador de Empresas. Dos cosas en común. Un vacío. Yo llego por una depresión profunda que estaba pasando. Empecé a refugiarme con amistades, saliendo de fiesta y llenar ese vacío que yo traía, la preocupación de mi vida. Y el altar. Yo llego por una depresión profunda que estaba pasando. Yo estaba viviendo en el extranjero. En Canadá, en Toronto. Yo me voy porque yo quería tener una mejor calidad de vida. Me fui a estudiar un posgrado. Y, pues ahí, yo tenía el vicio del alcohol. Y cuando estuve allá, me empecé a sentir mal, porque los planes que yo veía, pues, me estaba costando mucho trabajo la escuela. Era otro idioma, era otra cultura. Y eso me hacía solamente tratar de huir de ciertas situaciones, de ciertos problemas. Y eso empezó a generar que yo empezara a tener esa tristeza. Yo empezaba a dudar de mis capacidades. Empezaba a dudar que no lograra mis objetivos. Pero como me sentía, pues, yo decía, caray. O sea, no veía una salida. No veía cómo lo iba a lograr. Empecé a refugiarme con amistades, saliendo de fiesta. Y llenar ese vacío que yo traía, la preocupación de mi vida. Aunado a eso, en casa, pues, mi carácter era rebelde. Me empezaba a complicar mucho mi relación con mis padres, que nunca había sucedido. La deuda que yo tenía en ese momento era aproximadamente de 300 mil pesos. Y, bueno, pues, también, aunado a eso, mi vida sentimental era una vida que no tenía una estabilidad. Yo salía con amigos y sí tuve relacionamientos que no perseveraron. O sea, no me daban a mí una tranquilidad para sentirme feliz, tranquila, en paz. Yo conozco el Templo de los Milagros por una invitación de mi hermana mayor que vivía igual con ella en Toronto. que me veía mal, ¿no? Me veía, este, que no, pues, que aunque platicaba conmigo, en otras ocasiones me había invitado y yo no había querido ir. Decía, ¿para qué voy, no? Si es solamente una iglesia, una religión. Pero yo accedí a ir y cuando llegué, no me gustó porque vi que la gente no estaba sufriendo. Y yo, perdón, vi que la gente no estaba sufriendo como yo. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Por qué ellos son tan felices? Porque ellos sí pueden ser felices y yo no. Y yo vi que ahí había algo diferente, algo que yo nunca había tenido en mi vida. El pastor habló de un Dios grande, fuerte, poderoso, que me iba a ayudar. Yo no conocía a ese Dios. Yo pensé que conocía a Dios, pero nunca nadie se había expresado así de él. Mis problemas terminan cuando llego por primera vez al Templo de los Milagros por una invitación de mis padres, que llevaban poco tiempo de asistir. Y en un inicio yo me rehusaba. Yo no quería ir. Yo pensé que era una iglesia más. Pero acepté la invitación y me di la oportunidad y pude ir. Regreso a México y cuando llego yo ya estaba buscando al Espíritu Santo. Yo ya tenía conciencia de que con él iba a lograr todo lo que jamás había logrado. Y cuando regresé, pues regresé sin empleo, regresé para comenzar. Y estaba una campaña. Estábamos buscando el Espíritu Santo. Y ahí el pastor dijo una palabra. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. Simplemente entregué todo, todo de mí. Le dije, te entrego todo. Todo lo que soy, lo que tengo y lo que puedas tener es tuyo. Y en el momento que le dije, bueno, está bien. Yo te entrego todo a ti. Yo te entrego mi vida, mis proyectos, mis sueños. En ese momento entró, en ese momento él... Yo sentí una felicidad muy grande que nunca había tenido. Yo lloraba, pero me sentía tan feliz después de haber vivido meses con la depresión. Y de no saber cómo quitarme ese sentimiento. Esto era todo lo contrario. Era algo que solamente me hacía sentir bien. Que solo me hacía sentir tan feliz. Yo hice también una campaña por mi vida sentimental. Yo quería disfrutar de la vida plena de la que habla en la palabra. Y yo tomando esa palabra, yo dije, bueno, yo quiero una esposa, una esposa ideal para mí. Hago un sacrificio en el altar creyendo en la palabra de Dios. Y así fue. Al poco tiempo, mi vida sentimental comenzó a funcionar, comenzó a caminar. Aún así, que mi vida ya estaba bendecida, económicamente. Aún así, yo tenía ese vacío. Y yo sabía que mi vida no era completa. Entonces decido participar por el Espíritu Santo. Y lo que más realmente me dolió fue la renuncia a mi querer, a mi yo. Porque, económicamente, participar de las campañas es algo aparentemente fácil. Pero la renuncia de mi querer, de mi yo, es lo más difícil. En ese entonces, Dios, yo abrí mano de todo lo que sabía que desagradaba a Dios. De todas mis amistades, del pecado. Recuerdo perfectamente que fue una velada, posterior a la campaña, que recibí el Espíritu Santo. Fue una experiencia fuerte porque éramos él y yo en la velada. Y él pasó a ser mi padre porque yo no lo conocía hasta ese momento. Y salí diferente totalmente. A partir de ahí, mi vida se transformó. Una vida completa, bendecida, en todos los sentidos de mi vida. Y hoy es la mayor bendición que puedo tener a Dios en mi vida. El Espíritu Santo dirigiéndome en todo momento, cuidándome. Él está siempre en las bendiciones, en las luchas, en las conquistas. Él siempre está conmigo. El día de hoy, pues, tengo una vida plena. No sufro más de tormentos espirituales, no tengo depresión. Soy una persona feliz. Una persona que transmite a otros el camino para salir de los vicios, para salir de la depresión. He ido a Tierra Santa, Israel, al templo de Salomón. Me doy cuenta que no es el lugar, es la persona, cómo está la persona, lo que va a pasar en el lugar que esté. Estando con Dios, buscando a Dios, de la mano de Dios, buscando su Espíritu. Los resultados siempre van a ser positivos, siempre van a ser buenos. Dios empezó a añadir a mi vida todo lo que hacía falta. Ahora yo tengo un matrimonio muy bendecido. Tengo una pareja. Los dos somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Tenemos un hijo, gracias a Dios. Nos dio una familia, un hijo, un hermoso bebé. Que Dios siempre me ha sorprendido en cada detalle, en cada cosa. Tenemos una vida económica muy bendecida, gracias a Dios. Viajamos a Estados Unidos, Canadá. Recientemente fuimos a Europa, España, Madrid, Barcelona, Italia, Milán. Conocemos varios países. Aunado a eso, recientemente adquirimos dos vehículos. Los dos son autos del año, de lujo. Aunado a eso, tenemos una inmobiliaria muy bendecida. Gracias a Dios ha honrado con varios contratos. Dentro de ellos tenemos un contrato que firmamos, que es de más de 100 millones de pesos, la venta de un edificio. Pero todas, todas las conquistas no se comparan con la presencia de Dios. Con el Espíritu Santo, que es lo más importante que hoy puedo tener. Todo, Dios lo añadió, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas fueron añadidas. Se cumplió su palabra y cada día se cumple más y más. El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo LoComm de El Espíritu Santo El Espíritu Santo Gracias.